¿Qué hubo, Newman? ¿Cómo te la va, hermano? Hoy es 29 de mayo del 2023 y son las 10 y 20 de la mañana. Y luego de las elecciones en España, ayer, ¿qué tomamos como conclusión nosotros? Bueno, varias cosas. Primero, de alguna forma el pueblo español entendió que no le pueden seguir dando apoyo a una banda de maleantes dirigida por una rata estafadora como el Sanchinflas que comienza su palmarés nada más que haciendo plagio en su tesis doctoral para ser doctora en economía. Ahí comienza la falsedad de este sujeto. Y después salta haciendo un tremendo acuerdo de gobierno con las ratas comunistas del Podemos con los terroristas de ETA, del partido de H. Bildu y con los separatistas de los diferentes partidos separatistas catalanes. Pero como arriba hay uno que para abajo ve, parece que los españoles entendieron que no podían seguirse calando esa música, sobre todo que la inflación y los impuestos los tienen reventados. Pero también, ¿cuál es la otra lectura? Que esta rata, luego de tener esa tremenda derrota, la única cuenta que está sacando es que la sumatoria de los votos de izquierda le sumaría más de siete millones de votos. Y haciendo matemática simple, no matemática política, el tipo dice que si logra mantenerse hasta la elección que adelantó para el 23 de julio, el tipo pudiese montar un nuevo gobierno Frankenstein con el apoyo de las mismas ratas que lo mantuvieron hasta aquí, que fueron los comunistas de Podemos, los terroristas de ETA y los separatistas catalanes y los cabrones del PNV. Y por supuesto, las ratas del PSOE que implantarían el intento de fraude electoral a través del voto de correo, que fue una gran novedad en la elección de ayer. ¿Pero qué es lo otro interesante? Bueno, que este Golfo también le quedaba canutas luego de que los varones del PSOE le dijeran, mira, Pedrín, ¿sabes cómo es la verga? Que tú no vas a ser candidato en diciembre porque el único ganador del PSOE es el que quedó gobernador de Castilla-La Mancha, que es un bicho que se llama García Paje, que fue el único que ganó y que mantuvo el poder y sería la nueva figura del PSOE. Entonces esta rata adelanta la elección antes de que se lo tiren el caldo Eñame para ver si puede dar un salto de la presidencia del gobierno español a la presidencia de la Comisión del Gobierno Europeo. Bueno, solo queda decirle a esa rata que se joda. Sobre todo porque ese gran cabrón de Sánchez es uno de los responsables de nuestra tragedia. ¿Por qué? Porque él ha sido uno de los infelices que le ha dado santuario al grueso de los ladrones y asesinos que han hecho tanto daño en nuestra patria en los últimos 23 años. No en balde, allí le dieron santuario a la rata del bicho ese que vive en el barrio de Salamanca. Pero es que también le dieron santuario a la rata de Rodríguez Torres, que es rolo de asesino, ese no es ningún caramelo. Pero también le han dado santuario a la rata del pollo Carvajal porque no lo han deportado a los Estados Unidos y eso es parte de la cabronería de las ratas del SOE. Pero es que también le han dado santuario al hijo del general Mojón Sejón ese de los ocho soles y tantos otros bichos que se han ido a instalar en España tanto bandidos rojos como azules, amarillos blancos y de todos los colores. Pero todo el grueso de los ladrones venezolanos políticos le dieron santuario en España. Así que se jodan todos. Y por otro lado, ¿qué es lo que queda ver? Bueno, el gallego del PP, el señor Feijó, tendrá que ponerse las pilas a ver qué va a hacer porque evidentemente lograron unos triunfos importantes pero hay un montón de ciudades y de gobernaciones que no tiene la mayoría absoluta excepto la sacada de Madrid con la señora Ayuso aprovechando el gran presupuesto de la Comunidad de Madrid para pagar cuentas, pagar chiringuitos y repartir golilla pero a excepción del triunfo en Madrid todo lo demás es básicamente compartido con el partido Vox y allí es donde la esperanza de los españoles decente y más de un venezolano que vota allá porque nosotros tenemos que pedir justicia para que sancionan a ese poco de bandidos que hoy los tienen como príncipes y duques disfrutando del billete porque hay que ver a cuánta rata estarán aceitando comenzando por el gran repartidor de juego que es Baltasar Garzón otro rolo de prevaricador atracador bandido y gran cabrón de los comunistas lo interesante entonces que el partido Vox pasa en las elecciones municipales de 800 mil votos a más de un millón seiscientos mil pasa de quinientos concejales a más de mil setecientos concejales y pasa de cuarenta y siete diputados de provincia a más de ciento diecinueve diputados y entonces el desespero de Sanchinflas de convocar las elecciones para julio es porque estarían convocadas en la mitad de la vacación tratando de que la gente desestime y no regrese a votar a sus respectivas ciudades porque la gente estaría rascándose las bolas en la playa esa es una de las razones la otra es que sus varones no lo dejarían correr y la otra es que de aquí en adelante de lo que se va a hablar es de la elección de julio para tratar de tapar la noticia de la última semana que era el intento de fraude electoral a través de la compra de votos de correo por parte de actores del PSOE y del gobierno del tirano de Marruecos así que a los paisanos que están en España se tienen que poner las pilas sobre todo exigirle al PP y a Vox que tienen que sancionar a las ratas chavistas que están disfrutando los reales de nosotros allá si de verdad es que creen en el Estado de Derecho si van a seguir siendo unas rémoras de cabrones de los bandidos venezolanos que se jodan todos porque no se puede pedir Estado de Derecho y Justicia cuando estás volteando al otro lado permitiendo que los asesinos los terroristas los narcotraficantes venezolanos utilicen su nación como gran bastión de santuario para hacer todas sus rémoras eso es lo que tienen que tener presente y nosotros aquí bueno sigue la campaña 32 individuos viendo para el techo pero el aumento en los precios de los alimentos brutal la matraca descarada en las alcabalas de todo el país tanto de guardias policía vigilante de tránsito boyesclado club de leones las hermanitas de la calidad y cualquier agrupación que utilice uniforme inclusive los patrulleros escolares de un grupo escolar todo el mundo está pidiendo matraca esa mierda no puede ser un país no puede funcionar con ese descaro con esa violación del estado de derecho con la indefensión de los ciudadanos y los actores políticos no dicen nada solo están empecinados en la elección que no sirvirá para un coño porque no se va a elegir a nadie porque explíqueme cómo las ratas rojas le van a entregar el poder a quién a cuenta de que cuando tienen todo el poder y además que las ratas socialistas que les mantenían en España pueden estar saliendo del juego pronto es decir que el mismo batracio de Josep Borrell que es el gran cabrón de la comunidad europea para todos estos bandidos pudiese estar saliendo del juego y sobre todo con el tema del conflicto en Ucrania porque a pesar de que pareciera que los rusos tomaron Batmuth si está bien pero a cuesta de que supuestamente los rusos eran el segundo ejército más arrecho del planeta y tienen más de año y medio tratando de joderse en los ucranianos y no han podido con ese país pero es que además solo en Batmuth se emplearon a fondo desde noviembre para terminar con un chorro de babas apenas hace una semana que se mamó la gente de Wagner pero lo que no cuentan es la cantidad de muertos que pusieron los rusos ah que a los ucranianos les han matado gente pues claro no son los invadidos pero en el peor de los casos los ucranianos no tienen otra opción porque tienen que defender su patria salvo pasar a ser perras y esclavos como somos los venezolanos al día de hoy donde más de 8 millones les ha tocado largarse porque no tuvimos una dirigencia política que le pusiera cara cuerpo y sangre a la resistencia en Venezuela solo pusimos los muertos pero no fuimos capaces de colocarle un muerto del lado de allá a estas ratas por cobardes por canallas por falta de bolas por falta de visión o porque no entienden o en el fondo son unas perras compradas del chavismo ese es el reto de nosotros los venezolanos o le ponemos sangre y carne y gente como están haciendo los ucranianos o seguirá aumentando la cantidad de esclavos venezolanos en la diáspora planetaria aceptando cualquier tipo de trato o aceptando ser ciudadanos de otros países que nos den enormes oportunidades o llegando a estorbar o llegando a dar mal ejemplo eso es lo que nos queda a nosotros y eso es lo triste que en nuestra dirigencia política no hay una visión clara no se sabe qué es lo que se quiere y mucho menos cuando todo el tiempo se anda hablando de recuperar una industria petrolera que lo único que nosotros tenemos que aprovechar de ese poco es el potencial de lo que hay por sacar el potenciar por lo que hay que refinar pero que lo vengan a hacer los que saben los que están dispuestos a invertir los que están dispuestos a arriesgar y los que saben pagar impuestos sobre la renta ese cuento de que es que venezuela tiene un poco de gente no tenemos un coño los que sabían se fueron perdieron el feeling y nosotros lo que traemos tenemos que hacer es convocar a aquellas empresas que saben invertir que conocen del negocio y que están dispuestos a permitir que los venezolanos que tienen sus ahorros se asocien y además lo que sí tenemos que exigir es que todas esas empresas que dan muchísima plata se puedan cotizar en el mercado de capitales venezolano para que el ahorro venezolano podamos participar de esas empresas no simple y llanamente como dueños de carritos de perros calientes sino poder comprar acciones de empresas petroleras en venezuela que negocian y producen petróleo en venezuela y así las demás empresas que producen real como el negocio de las comunicaciones el negocio de la luz y además potenciar la producción de alimentos aprovechar la gran cantidad de hectáreas y agua que tenemos para producir y no dejar que nos sigan destruyendo nuestros acuíferos una cuerda de bandidos por allá en el oriente del país a cuenta de que están sacando oro ya por eso por allí quedó metido en tremendo chicharrón el bicho es el asesino de granco que parece que se fue de uñitas largas bueno viejo se me cuida yo me voy para la basílica a prenderle una vela a la virgen de la consolación y después me voy para el huerto a jartar pasteles de queso con bocadillo porque hay que celebrar la derrota de los malditos izquierdistas en España chao chao chau 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 chau